Les damos un fuerte aplauso a los novios en esta noche, que se escuche fuerte. Así que de esta manera estamos a punto de iniciar. Sean bienvenidos. Hoy, haciendo acto de presencia, los papás de Carolina Ramírez. Acompañando a su hija, el señor Lázaro Barranco y la señora Sofía Campo Hermoso. Fuertes los aplausos. Y así recibimos a los padres de la Noy en esta noche. Que se escuche el aplauso. A los padrinos. Al señor Francisco Puebla. Y a su señora esposa, la señora Sofía García. Lo recibimos con un fuerte aplauso en esta noche crucial. Y acompañando a esta pareja, que ha recibido la bendición del Creador. Viene su corte de honor. Jesús Morales. Y la pequeña Lili Rojas. Fuerte el aplauso para la corte de honor que nos acompaña. Y el aplauso fuerte para Lili Rojas. Quien es la hija de este matrimonio. Que hoy celebra esta bendición. Recibimos a Chase Puebla. Acompañado de la hermosa Rey Torres. Fuerte el aplauso para estos pequeños. Hace algo de presencia, Jorge Rojas. Hijo de Jorge Rojas y Carolina Ramírez. Acompañado de la señorita Bianca Vargas. Lo recibimos con un aplauso. El caballero que nos acompaña a continuación. Él es Jordi Puebla. Acompañado a la hermosa princesa Miriam Evangelista. Se escucha fuerte el aplauso para ellos. Y el hijo de esta hermosa pareja. Él es Christopher Rojas. Acompañado de la preciosa Mariela Barranco. Hoy el aplauso. Ellos son la corte de honor. Ellos son quienes alaban esta noche. A esta hermosa pareja. Jorge Rojas y Carolina Ramírez. Quienes son la causa de estar aquí. En este momento. En este lugar. Fuerte el aplauso para los novios. Que se escuche fuerte el aplauso. Dicen que el amor todo lo puede. El amor mueve montañas. El amor logra cambios. El amor hace que dos seres quieran pasar la vida juntos. Y aún más allá. La eternidad. El amor se manifiesta de muchas maneras. Y hoy somos testigos de ello. 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 Y hoy somos testigos de ello.